Hola, mis amigos. ¿Cómo estás? Mi nombre es Chocho. Y bienvenidos a un video muy especial. Esta noche hablaremos en español. Entonces, hagamos 20 palabras desagradantes en español. En realidad, no hablo español y esta noche usaré el traductor de Google. Practiqué mucho para este video. Si te gusta, dale me gusta, comenta y suscríbete. Por favor, por favor, por favor, por favor. Muchas gracias, amigos. Vamos. Uno. Limo. 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 Dos. Limo. Limo. Dos. dinero 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 tres pelota 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 Rosa 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 Cinco Zepia 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 ¿Dietes? 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 Agua ¿Dietes? 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 Agua ¿Ocho? ¿Dietes? 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 ¡Gabéo! 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 ¡Bolga! 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 boca boca 10 alcoheres 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 Acoheros. 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 Once. Acoheros. 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 Neto Trece Oracleales Oracleales Oricurales Origranes 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 Cato si, plástico de purpuras 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 Plastico de purpuras Plastico de purpuras Plastico de purpuras 15 Plastico de purpuras Plastico de purpuras Plastico de purpuras Plastico de purpuras o mi gale o mi gale o mi gale dieciocho clavos 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 Pelusa 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 Bien, bien Buenas noches 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 Gracias Gracias Buenas noches Mi amigos